¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Porque me van a superar bien! ¡Vuelta! ¡Por! ¡Cállese ya, señor! ¡Porque, pues, señor! ¡Esto no es un tiempo de disputa! ¡Porque me están haciendo esto! ¡A mí! ¡Vuelta! ¡Esto no es un tiempo de disputa porque me están haciendo esto! ¿Porque me están haciendo esto? ¿Por qué? ¡No, no! ¡Tienes 100 de las bromas! ¡No, no, no! ¡Cinfo! ¡Cinfo! ¡Qué maldito! ¡Para, para!